¿Qué tal, comunidades? Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Wittromanía. Y hoy, como se está haciendo costumbre, vamos a entrar en nuestra sección de corte y queda. Muy bien, comunidades, en esta ocasión vamos a hablar de películas basadas históricamente en las guerras que han surgido en el paso del tiempo. Y cuando se me ocurrió hablar de ese tema, porque todos sabemos lo que está sucediendo hoy en Rusia, con Ucrania. Entonces me hizo una idea poder explicar de buenas proyecciones, pero que no reflejan la desgracia o todo lo que conlleva una guerra. Pero como ya se está haciendo costumbre, tengo conmigo, ya la han escuchado antes, a mi gran compañera de vida, consejera y últimamente muy partner de este podcast, que es Lupita Zárate. Hola comunidad, espero que se encuentren bien, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Un tema de cine, un tema importante, que quede claro que las guerras no deberían existir. Ningún hecho que lastime a otras personas debería existir, pero desafortunadamente pues así es la historia de la humanidad. Pues sí, es una situación que realmente sí no debería existir, es una cuestión muy inhumana, el querer somos de una especie que se mata a sí misma. Exacto. Pero al fin y al cabo, como muchas personas lo han dicho y lo hemos comentado, la guerra es un negocio. Entonces las guerras se hacen por cuestiones de importancia por otros y quienes sufren realmente son la gente que va a luchar por ellas. Exacto, la guerra es siempre por poder. Siempre ha sido así, es así y será así. ¿Y seguirá siendo así? Por el resto de la humanidad, es increíble que no aprendamos en cientos de años nada respecto a estos temas. Como humanidad, sí tiene sentido como tú dices, que no hayamos aprendido, pero hemos tenido guerras desde el inicio de la historia de la humanidad. Pero los que no aprendemos más bien sería como que el pueblo mismo, porque quienes hacen las guerras son los líderes que saben que ellos van a tener un beneficio con esto. Así es. ¿No? O sea, si no son por tierra, son por venganza, son por petróleo, son por tierra. Por bienes, por... O simplemente por poder. O por capricho, ¿no? Como está sucediendo actualmente que pareciera más bien que es un capricho. Sí, que quede claro que esta es nuestra opinión. No somos expertos absolutamente en este tema. Obviamente no. Así es. Pero trataremos de ser bastante objetivos con los temas de las películas. Así es. Pero hoy no nos vamos a meter en las cuestiones más filosóficas, no vamos a ver puntos políticas. Hoy vamos a hablar de sí. Entonces nada más quería hacer hincapié en este pequeño punto que eran las guerras, pero vamos a entrar en materia con respecto a los materiales cinematográficos que hoy tenemos. Por cierto, comunidad, les quiero avisar, como es también costumbre, tenemos aquí a nuestro compañero Spike con nosotros. Entonces seguramente estará detrás de eso un rato. Si escuchan algún ladrido, algún chillido, algún... Pónganme atención, es Spike, que anda aquí brincándolos encima. Bien, vamos a pasar a nuestra primera película, que esta la vimos tú y yo. Por recomendación que vimos en un canal que estaba hablando de películas precisamente y se nos hizo muy interesante en el contexto. Que conlleva esta película. Esta película se estrenó en el 2020. Debe estar en la plataforma de Star Plus y se llama 1917. Esta es una película que es basada en la Primera Guerra Mundial. Y es protagonizada por dos actores, se llama George McCain. Y otro actor que se llama Charles Chatman. Él hizo un trabajo que se llama He Are the Young Men. Entonces pueden buscar más o menos quiénes son ellos para que se den una idea de su trabajo y su trayectoria. Tú dices que esta película no te gusta. No me gustó, tal vez no la entendí. Tal vez es demasiado artística para mí. Yo soy muy simple con las películas. Entonces eso de mucho arte no lo entiendo. No tengo ese ojo de artista. Entonces se me hizo aburrida. Pues yo creo que sí tiene algo que ver en cuestión de arte. Porque esa película sí es más artística. Sí maneja cosas muy, muy padres dentro de ella. Pero quise empezar con esta película primero porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Creo que es de las más viejas que tenemos en la lista. Ah, pues sí, ¿verdad? Yo te iba a preguntar de qué guerra estamos hablando. Pero si es 1917, obviamente es la primera. Pues sí, también. Ella había dicho también que era la Primera Guerra Mundial. Ok. Entonces, fíjate que se me hizo muy interesante antes de hablar de ella. Porque también el cartel es muy bueno porque lo estamos viendo ahorita. Es el cartel de la película de 1917. Y el pie de página es bueno. Se me hizo muy interesante que el tiempo es el enemigo. ¿Pero por qué digo eso? Porque precisamente porque la película se basa en eso. En el tiempo. Esta es una película que yo quería empezar porque es muy artística, como bien dices. Considero que si no la han visto, le den la oportunidad. O en tu caso, que la vuelvas a ver. Porque yo cuando la vi contigo, sí, también se me hizo como que, no, pasa más o menos. Pero cuando la volví a ver para preparar el material de hoy, dije, no, sí está buena. Es que yo creo que ahí la cuestión fue que yo vi, antes de ver esta de 1917, vi hasta El Último Hombre. Bueno, bueno. Qué bueno. Esa es otra película que a mí se me hizo muy buena y que tiene como que acción todo el tiempo. Algo está pasando. Y a lo mejor las quise comparar, por eso esta se me hizo un poco aburrida. Pues puede ser, porque es que realmente esta película, o sea, la que tú dices de El Último Hombre que la hace Andrew Garfield, que esa la hablaremos en otro capítulo. La hace Garfield, el gato. El gato. ¿Y come la señal? Sí, todo el tiempo. Y este, tiene acción, a pesar de que tiene un guión bien establecido, todo un drama, todo un contexto, a lo mejor la pudiste ver relacionada con esta. Pero esta película es más artística porque no tenemos escenas de guerra tal cual. Ajá. A ver, ¿de qué se trata la película? En términos generales, vamos, se supone que es la Primera Guerra Mundial. Y en esta película son dos jóvenes que son soldados británicos que reciben precisamente una orden, aparentemente, puede decirlo que es imposible de ejecutar, porque es precisamente en contra del tiempo. Ellos tienen que infiltrarse en los territorios alemanes, porque es precisamente en la época, para llevar un mensaje físico, para poder detener un ataque que puede ser una trampa para las tropas, porque las comunicaciones están cerradas. Ese gruñido que escuchan es Spike. Anda muy inquieto. El muchacho. Creo que atención. Quiere opinar sobre la película. Entonces, se supone que por eso es una película, como les decía, del pie del cártel, del pie de página, que el tiempo es el enemigo, porque ellos tienen que entregar ese mensaje en menos de 24 horas. Pero tienen que irse a pie, por eso nada más son dos soldados. Ajá. Entonces, ese era el contexto. Sí. De que nos mandan a llamar, creo que es un coronel o algo así, no me acuerdo, y le dicen, oye, ¿saben qué creen? Porque no tenemos comunicación de ningún tipo, los alemanes nos quitaron los teléfonos o el telegrama, no recuerdo bien qué tenían allí, pero parece que en el frente, el que está al mando, el capitán o algo así, tiene que dar una orden para contraatacar a los alemanes, porque parece que vamos ganando, pero nos parece una trampa. Entonces, como no tenemos manera de comunicarnos hacia ellos, necesito que ustedes lleven el mensaje a la antigüita, corriendo para llevar ese mensaje, porque ese realmente es el contexto de la película, ¿no? De que estamos hablando de la primera guerra, entonces se supone que estos dos chicos que uno se llama Scotty y el dobley, que son como cuates dentro del pelotón o del ejército, bueno, son elegidos para llevar el mensaje. En lo personal se me hace una película ya, después de que la vi, muy buena, porque sí manejan una fotografía realmente interesante, ¿no? La cuestión en la cual van avanzando, se van saliendo de las trincheras precisamente de su lado, cómo empiezan a avanzar en las tierras, nos van reflejando la fotografía, el caos que va dejando esta guerra, o estuvo dejando esa guerra en su momento, que la manejan de una situación yo creo que un poco más cruda de lo que normalmente vemos en el cine, creo que es una película que sí, sí da esa crueldad. Sí. O la crudeza, porque hemos visto muchas películas de guerra, todos hemos visto muchas películas y más de las que vamos a hablar hoy, pero esta sí ves la, la, el contexto, la fotografía, la, la interpretación de los hechos, y dices, qué crueldad se estaban echando en ese momento, porque además no había la misma protección que, por ejemplo, en la segunda guerra, hay una gran diferencia, ¿no? Casi 30 años, diferencia en cuestión de equipo, de protección, de armas, entonces sí, sí estaba muy complicado esta película. Sí, ahorita que dijiste eso del tiempo, me acordé, yo vi una caricatura cuando era niña, que creo que fui la única persona que la vio, que se llama Corre por su vida, que es este, como de tipo de iglesia, este, que es un señor que tiene que ir a entregar un mensaje a otro pueblo, muy lejos, que tiene que irse corriendo, para que no maten a otra persona, o sea, como que la están acusando de algo, y él lleva como que la prueba de que no es culpable, y de que no lo maten. ¿O estamos hablando de la época de la mitología? Ajá, ajá, algo así, pero yo recuerdo haberla visto cuando era niña, la voy a buscar, para que la veas, y es exactamente esta misma historia, bueno, así de que tienen que llegar pues caminando, porque no había forma de comunicarse. Sí, puede ser que sea, que se haya basado en eso, realmente en el contexto del cual. Puede ser, porque es viejísima, es muy, muy vieja, y el tema, fíjate, ahorita que lo pienso, el tema es como muy adulto para haberlo visto cuando yo era niña, ¿no? Bueno, cuando éramos niños nos pasaban cosas muy adultas, y no asimilábamos que era lo que estaba pasando, o sea, yo sí entendía que pasaba, pero no a un contexto maduro, porque era un niño. Ajá, tú decías, no manches, lo van a matar, y ya, pero no entendías como que el concepto, del porqué, y de que una persona iba a perder la vida, ¿no? Sí, pero ellos manejaban cosas políticas que tú no le pones a asociación, o cosas de adulto, tal cual, que no, no asimilabas al 100%, Así es, ¿no? O sea, sabías que había una pareja, pero no sabías que había, con esa pareja, o qué estaba. Ajá, tú solo sabías, ah, tu mamá y tu papá, y no sabías qué pasaba. Y ya, ¿no? Pero te dabas cuenta más adulto que, ay, eso no sé siquiera, ajá, pero salimos bien. Sí. ¿No? Lo que decíamos, salimos bien, a diferencia de que ahora ya, por cualquier cosita, ya ponen el criterio del cielo, porque esos no lo deben de conocer, ¿no? Era como cuando, hoy en día es como cuando antes decían que los adolescentes, por ejemplo, la secundaria, debían aprender, aprender del sexo, ¿no? Y en esa época, nuestras madres pegaban el criterio del cielo de, ¿cómo les van a enseñar su sexo? Pues, tienen que aprender qué es. Sí. No es la educación, no se nieguen a la educación. Y aquí, enseñarles la realidad a los jóvenes de una manera, como nos enseñaban a nosotros, que era peligroso, que era la sangre, que era... Sí. Que había gente mala. Que había gente mala, siempre había un villano, que te puede hacer daño de una manera fuerte, oye, ya no lo puedes poner, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya no salimos del tema, eso no hay tiempo. Ah, sí, vamos a regresar. Sí, estábamos hablando de dos cosas. Ok. Entonces, regresando al tema de nuestra película, porque si no, nos vamos a desviar y nos vamos a ir como guarda de tobogán. Vamos a hacer un programa del tema que no es. Exactamente. O sea, en vez que vamos a hablar de películas de guerra, que se está haciendo por otro tangente, ¿no? Bueno, entonces, se supone que nuestros protagonistas se emprenden en el viaje sin saber qué puede ser un peligro o qué hay de peligroso en el camino. Ellos saben que realmente van a ser tierras alemanas y, bueno, empiezan a encontrar el caos que les digo, precisamente, de esta película. Ya cuando llegan al frente, precisamente al frente alemán, se dan cuenta que los soldados alemanes, en realidad, se han retirado de esa zona. O sea, recuerdas la parte donde salen de las trincheras para encontrarse con un frente distinto, que es de los alemanes, y que llegan y que no hay nadie. Ajá. ¿No? Encuentran las trincheras vacías. Vacías. Y que empiezan a meterse como por los cuartos, y se dan cuenta que los alemanes estaban mejor cuidados por el gobierno que los mismos ingleses, porque los alemanes tenían camas y tenían comida, mientras que los ingleses estaban prácticamente durmiendo sentados en las trincheras. Ajá. Y toda esa situación, ¿no? Entonces, la tranquilidad de nuestros mensajeros se rompe con una escena corta, pero interesante, ¿no? Ajá. En un enfrentamiento aéreo. Recuerdas que los van pasando, ya vienes el de las trincheras, y empiezan a andar como en un claro, más o menos, que manejan una fotografía bien, muy padre, colores padrísimos, pero que hay un enfrentamiento de unas avionetas, y de pronto cae una. Cae una, exacto. Exactamente. Bueno, cuando cae, precisamente, llevan, los protagonistas van caminando, van comentando que la misión, o la vida, que se yo, ¿no? Van platicando, empiezan a ver, y llegan como una especie como de casa con un terreno grande, porque no vamos a ir a una casa, ¿no? Como un granero. Como un granero, algo así, y cae una avioneta alemana. Ajá. Incendiada. Y ellos quieren ayudarlo, ¿no? Sí. Fíjense, van a ayudar al enemigo para que no muriera quemado, tú lo sacas de la avioneta. Y mientras nuestro protagonista baja a buscar un poco de agua, realmente la escena que hay detrás, o más bien que se escucha después, es realmente impactante, si lo veas en el contexto artístico, porque nuestro protagonista está sacando agua de un pozo, no sé si esas llaves que tenían que, como bombeaba. Sí, oye, el pozo. Sí, ¿no es un pozo? Sí. Se escucha a lo lejos. No, espera, no lo hagas. Y el alemán apuñala a su compañero. Ajá. Entonces, para cuando él se da la vuelta, se da cuenta que ya se echaron a su compañero. Y ellos salvaron al alemán y el alemán mató al compañero. Entonces, él seguía con su visión, ¿no? Exacto. Porque ellos querían salvarlo, pero al fin y al cabo, tenía su visión. Ajá. Entonces, ahí estuvo. Esa escena se me hizo muy buena porque juega con mi imaginación, porque realmente no vemos qué sucede. Porque cuando la cámara regresa con el amigo, ya está apuñalado, ¿no? Sí. Y el protagonista, bueno, se echa la alemán. Se me hizo una escena muy buena. Sí, puede ser de las mejores de la película. Ahora, porque de aquí ya nuestro protagonista, que es el soldado Coffey, que es el papel que hace George McKay, ella tiene que seguir su misión solo. Él tiene que llevar el mensaje sí o sí. Entonces, bueno, ya se murió mi cuate, tengo que seguir yo solo, no puedo hacer nada. Ahora, en ese momento, se encuentran a un pelotón que se dirigían, creo que al frente, no sé siquiera, pero si van, llevan varios camiones, entonces le dan un ride. ¿Pero qué te gusta que le hagan el ride? ¿Un kilómetro? Ajá, porque ya se desviaban ahí, ¿no? Sí, porque llegan a un puente que ya no podían pasar. Ay, tenemos que rodear. No, yo no puedo rodear. ¿Tengo que pasar? Sí, ¿no? Entonces, llega a una especie de pueblo, ahora sí una ciudad, y entra, él solo tiene un enfrentamiento con un solo soldado que lo andaba como que cazando. Y aquí ya se pone un poco más complicada la cosa, porque no sé si recuerdas que el soldado, nuestro protagonista, se desmaya. Está con una torre, el alemán, entonces ya lo encuentra, le dispara, pero precisamente el alemán le da otro tiro, que lo tumba, y cae en unas escaleras y se pega en la cabeza y se desmaya. Entonces, perdió todo el día. Perdió un día perdido. Ajá, exactamente. Y bueno, ya por ser el momento ya se despierta. Las escenas nocturnas, que es lo más interesante de la película, si lo recuerdas, es cuando ya se despierta, empieza a avanzar en la ciudad esta que es donde él estaba, y la cuestión de los colores y la fotografía y la soledad ante el peligro, pero era realmente muy padre, porque no sé si recuerdas que llega una especie de incendio. Entonces, eso se ve padrísimo cómo está fotografiado, si lo recuerdas, los colores, cómo lo estaban manejando, cómo vemos que nuestro protagonista está enfrente sobre un peligro, o cómo es una cosa miniatura en contexto a todo lo que está sucediendo, porque fue un incendio enorme. Y él ahí pequeño. Y él ahí pequeñito, ¿no? Entonces, está mirando, digamos, te comillas, la fogata esta o el incendio, y que no lo encuentran, ¿no? Y lo empiezan a perseguir. Ajá. Y él tiene que escapar hacia un río que una mujer oculta. Lo ayuda. Que lo oculta, lo cuida tardito, le dice, bueno, si quieres ir allá, tienes que agarrar el río. Entonces, él va, busca el río para poderse escapar de los alemanes. Entonces, bueno, ya, posteriormente va avanzando la película y llega al punto, al frente, literalmente, de la guerra donde debe tener que haber llegado, que, si recuerdas, hay muchísimos soldados que están preparados para el ataque que estaban queriendo detener, ¿no? Entonces, comunidad, este soldado empieza como que buscar al mero mero, que es un coronel, un capitán, no sé, es un coronel, sí, es un coronel, que tienen que buscar, que este coronel lo hace el actor Benedict Cumberbatch. Creo que así se pronuncia, que para muchos es más conocido como el Dr. Strange. Entonces, él tiene que llevarle este mensaje, digamos, de comillas, al Dr. Strange, ¿no? Para que sea más fácil. Y están en un claro, totalmente tranquilo, en espera del ataque. Pero, ¿recuerdas cuando él se pone, sale de las trincheras y se pone a correr? Ajá. Y de pronto, todos los soldados salen de las trincheras al ataque, y él empieza a chocar con muchos soldados. Esa escena, digamos, de comillas, le hicieron un homenaje en la serie de Sex Education. ¿Lo recuerdas? No. En la última temporada que sacaron, el protagonista de Sex Education tiene que correr a no sé dónde, y hace, precisamente, lo mismo. Él va transversalmente toda la gente de los soldados que van cruzando. Ok. Inclusive ha hecho que hay igual que nuestro protagonista, él dice, claro. Esa escena es muy buena, esa escena es muy buena. Y bueno, ya llega, da el mensaje, y ya creo que conlleva todo eso, ¿no? A mí sí se me hizo muy interesante esa película. Creo que si le das la oportunidad para volver a verla, será la oportunidad de algo que te guste. Puede ser, tendría que intentarlo nuevamente para apreciar todos los detalles que mencionas. Porque, bueno, yo a simple vista no los vi. Sí, precisamente yo quería empezar con esta porque como sé que no te gustó mucho, quería, este, por lo menos dar el contexto a la comunidad de qué tipo de película es, de qué tipo de lleva, etcétera, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, esta película es tan buena que tiene varias escenas continuas y se ven muy pocos cortes. Ok. O sea, sí tengo entendido que tienen escenas continuas largas. Creo que son más largas que Behrman. Y sí tiene edición, es muy, muy leve. Ok. Y se puede notar. Sí, es como una película más para conocedores, ¿no? Sí, pero, sí, porque si esperan a ver, si esperan a ver una película donde vaya a haber balazos, explosiones, y que no se, y persecuciones, esta película no les va a gustar, no es para ustedes. Ahora, que si son de las que les gusta ver el contexto, el guión, la fotografía, el vestuario, todo lo que conlleva el arte del cine, esta película les va a gustar muchísimo. Ok. Ok, intentaré verla nuevamente, pero tendrá que ser un día con muchas ganas. Exactamente, ¿no? Pues que sí tienes que verla con ganas, porque si no, no te va a... No me va a atrapar. Exactamente. Ahora, cuando yo estaba, cuando terminé de ver la película, ¿sabes a qué me recuerdo? ¿A qué? A la película de Mulan. ¿Mulan? Ajá. Ok. Esa sí la vi. Qué bueno, sí. ¿Por qué? Porque si recuerdan, comunidad, para los que vieron Mulan, o tú que ya lo viste, es que el emperador le dice a, creo que a su secretario, o no sé quién, ¿no? Que dice que un grano de arroz puede inclinar la balanza. Ajá. Entonces, aquí un solo hombre... Inclinó la balanza. Inclinó la balanza. O sea, un hombre estaba... Era su responsabilidad de miles de vidas de soldados para tener que llevar ese mensaje y detener al ataque que era una trampa. Entonces, si él no hubiera llegado, hubieran muerto muchísimo. Ajá. Entonces, eso se trata de un solo protagonista en toda la película que tiene que hacer una sola misión. Ajá. Entonces, cuando termine, dije... Sí. ¿Te parece a Mulan? Ajá. En el contexto de esa... Ok. Solo que sin Mushu. Este... No, sin Mushu y sin Nillo y... Nada, ¿no? Nada que ver. Ok. Vamos a pasar a la siguiente película. Ah, antes de irnos, como yo las vi por segunda vez, yo le doy tres y media. ¿Tú como nomás la viste una? Yo creo daría tres. Ok. Porque, o sea, es buena. O sea, obviamente es buena. Supongo que está bien hecha por todo lo de la fotografía y todo eso que mencionas. Pero para una persona que le gusta chicas pesadas y que la ha visto veinte mil veces, pues es un tres. Un tres, definitivamente. Sí. Ok. Bueno, es que era un tres, está bien. Yo creo que no te fuiste tan peor. Sí, porque si es artística, bueno, sí, bueno, entonces una película bien hecha que fue aparte premiada, ¿no? Sí, también se llevó unos premios por ahí, pero por cuestiones de arte. Entonces, ¿quién soy yo para negarle sus premiaciones? Ok. Vale. Entonces, ya le hayas dado tres estrellas y a lo mejor le quieras volver a dar otra oportunidad. Me parece realmente interesante. Ok. Vamos a pasar a la siguiente película, comunidad. Vamos a hablar, precisamente, de una de las películas de las cuales yo soy fan, fan, fan. Ya le hemos hablado, o la he mencionado muchas veces en esta, en este capítulo, es decir, en este podcast. Es una película que salió en 1998. Ay, es muy vieja. Es viejísima. Pero se conserva bien la película, o sea, la ves y la ves y no, no se ve vieja. Exacto, son esas películas que saben envejecer, ¿no? Entonces, tú la puedes seguir viendo y sigue funcionando de tal manera que sigues sintiendo la emoción, la adrenalina. Sí. Desde el inicio, ¿no? Porque esta película, para quien no la ha visto, todo inicia en Normandía, en el día D. En el día D. Ay, esa escena es muy buena. Es bueno cuando van llegando y mueren todos y le dan la cabeza. Sí, porque realmente desmanejan el contexto de cómo fue ese día, ¿no? De que vamos a echar toda la carne al asador porque si no, no la vamos a librar, ¿no? Sí, estas son escenas. Bueno, sigue. Y ahorita menciono una escena. No, dime la escena. Y que están, el médico está tratando de ayudar a los heridos, está ayudando a uno y le da un tiro en la cabeza. Y que él dice, por favor, déjenme, o sea, ayudaron que sea uno o algo así dice. Ah, sí, 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 que es el papel que este doctor lo hace Giovanni Riddick, Riddick, algo así. Él es el médico, para quien no lo ubica, él es el joven que sale hasta segundos, el hermano de Nicolás Cage. También es el de la nana Fai, ¿no? No. ¿No es? Yo sepa, no, más bien él salió en Friends, como hermano de Phoebe. Ah, cierto, pero tengo que investigar, pensé que era el mismo. No, del niño de la nana Fai. Creo que el nana Fai fue... Pero era niño en esa. ¿En dónde? En la nana Fai. Sí, pero en Friends ya era todo un joven, todo un joven suelo. Por eso. No, que eso es para no ser. Voy a investigar eso. Ok, después lo investigamos. Luego lo abrimos. Ok, entonces la escena que dice Lupita, como tú dices, están tratando de curar a alguien, y no les dan chance, porque creo que le matan a su paciente. Sí, al que estaba atendiendo lo rematan, ¿no? Si yo no estaba muerto, ya lo mataron. Y le cae una bala, ¿no? Déjenme hacer mi trabajo, algo así dice. Nos puede andar un... ¿Qué? Nos puede andar un momento. Ajá, algo así dice. Una oportunidad. Sí, de salvar a alguien. Pero esa escena es muy buena, como tú dices, porque demuestra la desesperación. O sea, él quiere salvar la vida de un hombre y se lo matan hacia lo lejos, porque no les dan ni chance de cubrir una herida, por ejemplo, ¿no? Y hay otra escena que donde, no recuerdo quién lo voltea, si es Tom Hanks o quién es, que voltean un cuerpo y ya no tienen la cara. Esa escena es cuando está Tom Hanks, que sale en esta película, que es parte de sus protagonistas, comunidad. Él es dando instrucciones a la de la radio. Ah, sí, es cierto. Y cuando voltea a darle una tercera indicación, la radio le explotó en la cara. Ajá, ya no tiene cara. Con unos disparos, creo que explotó, no se ve obviamente, pero te van a entender eso. Porque la cara la tiene deformada. Sí. O como por una explosión de la radio. En la radio, ajá. Sí, es muy buena. Tiene muy buena escena. Ok, entonces, antes de seguir hablando de la película, les quiero comentar que la pueden encontrar en Netflix. Todo el mundo, si ya la vio, sabe que la hizo Steven Spielberg. Y aquí tenemos a varios protagonistas que salen en esta película. Como ya mencionamos, sale Tom Hanks, que es el principal, que por quien la vi la película. Ya dijimos que sale Giovanni Ribsy, algo así. Sale Matt Damon, que estaba muy, muy joven. Matt Damon. Sale Barry Pepper, que él trabajó en Milagros Inesperados. Él salió en esa película. Con igual, creo que con Tom Hanks. Sale Vin Diesel, que también era X. Era X, Vin Diesel. Sale Adam Goldberg. Es que dijiste Sala. Me dice Sala. Ah, ok. Bueno, sale. Bueno, sale. Adam Goldberg, que salió en Friends, Amigo Loco, algo así se llama. No lo recuerdo. Ah, ya, ok. Es que mi nota la anoté mal. Sale en Friends. Ajá. Ok, coma. El Amigo Loco o el Rumi de Chander cuando Joey se va. Ah, ya. Sí. Ok. Que llegaron a T. Más por eso dije Friends, Amigo Loco. No, no. No, salió en Friends, que fue el Rumi que salió con Chandler. Ok. Que ya como que escuchaba cosas. Ajá. Ok. Sale este chico. Sale Jeremy Davis, algo así. Davis, será. Que sale en una película que se llama, creo que Tornado, Rescate al Amanecer con Christian Bale. No lo recuerdo. No, ok. Recuerdo una que se llama Tornado, pero no creo que sea esa. Sí, porque ahí no sale Tornado y en Rescate al Amanecer con Christian Bale. Ah, ok. O sea, realmente no lo he hecho así como dijiste, que bárbaro. ¿Cuánto lo he hecho? ¿Cuánto lo he hecho? Exactamente. Edward Burns y sale Tom Seymour Jr. Que ese lo acabo de ver y lo vamos a mencionar también hace al rato, que salió en la caída del Alcón Negro y salió en una que se llama 24 horas. Un señor es gordito, no sé si lo viste hace un rato que estaba yo revisando la película del Alcón Negro. No, no lo recuerdo. No, el que dijiste. Llega bien campante. Ah, sí, 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 sí. Ahora, ya sé quién. Ok. Sí, que se baja del jeep o no sé en qué iba. El Homie. ¿El Homie? Sí, son el Homie. ¿Hobby? 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 Iba caminando. Iba caminando. Homie. Ajá. Homie. Ahorita investigo por eso. Ok, tenemos participaciones especiales. Aquí sale un personaje así como que nada más un rato. Sale Ted Danson, que salió en Mira Quién Habla. Sale Paul Gaimati. Salió en Billions. El Venucionista y Amazing Spider-Man. El que la hacía de Reno. ¿Se acuerdan de la película de Amazing Spider-Man, W. Garfield? Ajá. El que la hace de malo al final, que la hace como de Reno. Ajá. Ahora sale. Ok. Sí, son Homies. Ok. Homies. Suena como combis. Suena. Que ahora son más peligrosas, creo. Sí, yo creo que es un homie en la guerra. Que a la combi, porque ahí te asaltan. Ok. ¿Esta película qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue su opinión de la película? Ya que dijimos quién participa y todas esas cosas. Pues la historia. La historia. Todos nos preguntábamos. ¿Quién es Rayo? ¿Se ve a Ryan? Sí. Ok. ¿No? Cuando la ves por primera vez, obviamente. Ajá. Como que sí necesitas verla varias veces para entenderla, ¿no? Pues mira, cuando dice Arte que dijiste eso, sí, cuando la ves, obviamente, por primera vez, sí te saca un contexto de quién es Ryan. Ajá. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones donde sí te sacan de onda, precisamente. Porque no sé si recuerdas que cuando toman la playa de Romandía, se hace un close-up a un soldado que está en la playa muerto y dice, Ryan. Ajá. O sea, ¿cómo? Ya se murió. Ya se murió. ¿Por qué lo buscan si ya se murió? Ajá, exactamente. Y después nos damos cuenta, en la historia, que es el hermano del soldado de Ryan en la película. Y después nos dan a entender, más bien nos explican, que este soldado de Ryan, que es el que van a ir a buscar, tiene tres hermanos que han caído en acción. Ajá. Entonces, como dicen los superiores, ¿no? Los mandamás. No, pues, ¿cómo le vamos a decirle a su mamá que ya se murieron tres y que posiblemente se le muera el último? Ajá. Entonces, lo vamos a sacar. Al último. Al último Ryan de la guerra para mandarlo con su mamá. O sea, Ryan es el apellido. Sí. Bueno, no. Bueno, sí, creo que sí, porque se llama James Francis Ryan. Ah, ok, ok. Fíjate, viví equivocada. Pensé que Ryan era el nombre. Normalmente siempre se manejan allá por apellidos. Apellidos. Más si estás en la milicia. Ok. Entonces, bueno. Ya tomanos la playa, pasan como tres días, según la película te lo manejan. O sea, y mandan a llamar a Tom Hanks, que es el capitán de todo un escuadrón o algo así, y saben que tengo una misión especial para ti porque tú eres bueno en esto. Ajá. Necesito que vayas a buscar a un solo hombre. O sea, que agárrate a un pelotón y vételo a buscar. Ajá. Bueno, se le agarra a sus hombres y, bueno, yo tenía que hacer otras cosas de más importancia, ¿no? No ir a buscar un hombre, pero bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Y todos, no, pero ¿por qué un hombre? Yo, ¿por qué? Ajá. A mí nadie me viene a buscar. No, no, no. Y este, no, empieza todo un contexto entre el pelotón porque, ¿por qué arriesga la vida de varios hombres para salvar a uno? Y entonces te empiezan a demostrar el contexto de la evolución humana, ¿no? De cómo se reniegan, pero se dan cuenta que una vida es muy importante correspondiente a que él ha perdido tres hermanos o su madre ha perdido tres hijos. Y pierde al último. Exacto. Bueno, entonces, después llegan a otra ciudad donde ha sido bombardeada. Y Don Hyde le dice a uno de los superiores, ¿no? A un sagento, creo que es algo así. Oigan, ando buscando un tal Ryan, James Ryan. Ah, sí. A ver, ahí está, traíte por acá. Ajá. ¿No? Y le dicen, siéntate. Oye, ¿qué crees? Que tus hermanos ya se murieron. Qué mala onda, ¿no? Ajá. Y le dicen, ¿cómo crees? Yo los iba a llevar a pesca. Y chingrones, ¿no? Ajá. ¿Ryan? James Francis Ryan. No, soy James, no sé, Federico Ryan. Ajá, el segundo nombre no era. Ajá. Ah, no, tú no eres el Ryan que estamos buscando. Es como si aquí en México fuera un José Pérez, ¿no? Ajá. Un José E. Pérez. Ándale. Es José Eduardo, José Eusebio, José. Haz de cuenta, ¿no? Pero no era el mismo. Mientras tú vas avanzando con los protagonistas, con este pequeño pelotón, llevan dos Ryan que no son. Ajá. Bueno, entonces, ¿dónde está? ¿Qué tal Ryan, no? Es realmente muy caótica la película en ese sentido. Porque dices, bueno, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo lo van a encontrar? Ajá. ¿No? En el camino todo lo que va sucediendo, van pasando, porque en esta ciudad, no sé si recuerdas que el papel que hace Vendido Sir, se lo ha echado. Sí. ¿No? Creo que fue su DVD. Despedida. Despedida de ese tipo de película. Sí. Ya después se dedicó a ser inmortal. Dijo, no, ¿sabes qué no vio? No son las armas. Son los autos. Son los altos. Y aquí todavía no hay. Ah, sí, ya había. Bueno, sí, pero no a gran velocidad. Ah, no. Pues era para... Para que no nada. Bueno, el chiste es que es realmente muy, muy, muy larga la película. Sí, es muy larga. Si les explicamos todo lo que conteste en la película. ¿Por qué? Bueno, es que cada personaje tiene una importancia. A eso quería llegar. Si nos damos cuenta de la película tal cual, sí nos van explicando la historia de cada personaje. ¿No? Cómo está desenvuelto, qué papel conlleva dentro de esa historia. Es al doctor, tú decías, ¿no? El tipo de personalidad que él tiene, realmente es muy interesante. Lo que hace Tom Hanks siendo el líder, su ideología, su inteligencia. Él dice que era muy emocional, que por eso se lo echaron precisamente. Es que es muy dado de las películas de guerra, ¿no? Como que cada personaje tiene una personalidad muy específica. Siempre está el bromista, el que es así bien valiente, el que es muy centrado, el líder. O sea, como que siempre son los mismos, como las mismas personalidades en todas las películas de guerra, ¿no? Sí, porque al fin todo tiene que ver personalidad en los personajes. Porque si presentas lo mismo, ¿para qué tienes varios personajes? Ah, bueno, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, como dices, el líder, el bromista. Teníamos el ignorante, que fue cuando se llevaron a un reportero o traductor, más bien. Está el rebelde, está el que tú quieras, ¿no? El centrado, el serio, etc. Entonces, realmente, sí hay un contexto de los personajes. A tal nivel que van cayendo dentro de la película, ¿no? De una forma u otra. Entonces, bueno, Diesel, se lo echaron, ¿no? Y si no la han visto, ya, ya, se enteraron. Spoiler. Al doctor mismo, se lo echan, ¿no? Y así van cayendo unos, otros sobrevienen, otros sobrevienen todos. Hasta que por fin dan con el famoso Ryan. Famoso, ¿quién es Ryan? ¿Quién es Ryan? Tom Hanks. No. No, Tom Hanks es el capitán del pelotón. Ah, ¿no? Quien hace el papel de Ryan, lo hace Matt Damon. O sea, ¿sí es ese Ryan? O sea, Matt Damon sí es Ryan. Sí, él es el soldado Ryan. Ah, ya. ¿Ve cómo es enredada la película? Sí, es que digo, es que tienen un montón de personajes. Es como, ¿y dónde está el piloto uno? Ándale. ¿Dónde está el soldado Ryan? ¿Dónde está el soldado Ryan uno, Ryan dos? Ok. Bueno, se supone que ya lo encuentran y Ryan está protegiendo un puente con un pequeño grupo de soldados y saben que van a ser atacados por un buen de soldados alemanes. Alemanes. Entonces, Tom Hanks y Superton le dicen, oye, pues yo vengo por ti. Tengo órdenes de regresarte a tu casa. Y Ryan le dicen, pues, yo creo que no, porque... ¿Esto se va a acabar aquí? Ajá. Aquí yo tengo que una misión. Si perdemos este puente, pues básicamente vamos a perder la guerra. Ajá. Oye, pero tus hermanos se murieron. Sí, qué mala onda. Qué mala onda. Pero, pues, de modo, ¿no? Más herencia para mí. Ah, no, ¿verdad? No. Ya, me dicen, no, no inventes. O sea, sí, estoy hablando con mis carnales y estoy muy feo, pero yo tengo... Órdenes que cumplís. Órdenes. Tengo mis cuates, aquí soldados que también son como la familia, ya sabes, que se hacen las hermandades. Y en la escena final, o esas batallas finales, es realmente muy buena, porque es realmente la escena de acción completa que hay dentro de la película. Ajá. Porque en toda la película... Hay pedacitos, nada más. Hay pedacitos, hay guiones, hay situaciones. Y dices, ah, está bien, interesante. Sí se mantiene atenta. Ajá. Pero el final es realmente la única escena de batalla. Sí. En casi, creo que dura como casi más de dos horas. Fácil, dos horas y media. Sí, más o menos dura. Entonces, sí, sí te detiene. Sí es muy buena. De hecho, tiene varios premios a la academia. Y este, yo creo que sería una opción para ver. Sí. Yo a esa película sí le doy las cinco estrices. ¡Ah! Es muy buena. Además, sí es que hubiera mucha atención para saber quién es Ryan. Sí, totalmente. Pero fíjate, yo le voy a dar cuatro y media, porque sí soy fan de esa película, pero no como vale las cinco estrices. Ok. ¿No? Pero sí, realmente sí valiera mucho la pena ver esta película. Ok. Vámonos a otra, porque si no nos vamos aquí a hablar de la película y nunca vamos a acabar. Sí. Oh, esa es buena. Vamos a hablar ahora de Fury. Ok. Corazones de Acero. Sí, muy romántico el título, pero no. Pues, no, probablemente no. Porque es una película que está en Amazon Prime Comunidad, salió en 2014. Y los actores que participan, me ha parecido una vez, vámonos rápido. El principal es Brad Pitt. Oh, sí. Oh, sí, oh, sí. Sale Shia LeVolfe. No sé cómo se pronunció. Se pronunció. Es el protagonista de Transformers. Así es. Sale Logan Lerman, que salió en Percy Jackson, el protagonista, o las ventajas de ser invisible. Sale Michael Peña, este, que yo insisto que ya ni siquiera es latino, nada más. El nombre. Nada más es el nombre y creo que sangre, pero el mexicano no es. El mexicano. Que salió en Marcha de Operación Rascate, que ya hablamos de esa película. Y salió en Atman, el amigo tonto de... De Atman. Y sale Jonathan Berthetown. 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 Ese. ¿No? Que él hizo Punisher, la serie. No, la película. Bueno. Esa es una película muy buena. Tengo que verla, creo que no la he visto. No la he visto, es la de los tanques. Ah, esta. Yo pensé que la de Punisher. 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 No, Fury. Ah, Fury. No, así ya la vi, obvio. ¿Y qué opinas de ella? Es muy buena. Es este... Brad Pitt hace un personaje similar al de Bastardo Sin Gloria. Bueno, lo veo como similar. ¿Algo así? Es que yo la de Bastardo Sin Gloria, sí la vi, pero tres cuartas partes. ¿No te gustó? No, no me gustó porque me pasó lo mismo que a ti como la de Miloves. Entonces se siente aburrida. Sí, porque yo esperaba ver Acción. No, hay muy poca. Y hay muchísima menos que la de 1916. Así es, sí hay más. Porque nada más la hizo Tarantino. Ajá. Y yo no soy muy fan de Tarantino. Ok. Entonces cuando a mí me la recomendaron, dije, sí, vamos a ver, la de la Segunda Guerra, es un grupo de no sé qué. Ajá. Y yo me quedé esperando como que bueno, y la acción. Sí, es como más de intriga. Sí, a lo mejor no me gustó porque estaba esperando la acción. Ajá, sí, es diferente. Pero bueno, esta de Fury, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho la escena donde están, los encuentra un grupo de alemanes y al que sobrevive. A los que van con Brad Pitt, descubre un alemán que está vivo, que lo ve en el suelo. Uy, estás hablando de la escena final. No, es como media película, ¿no? Es el final de la película. Sí, bueno. Esa escena me gusta. O sea, ya les contaste en que acabo. Bueno, véanla. Sí, porque a ver, para quien no lo ha visto, rápido. Fury se supone que es el nombre del tanque. Es de un pequeño grupo de soldados que van dentro del tanque. Todos saben que un tanque no solo va uno, van varios. Entonces Fury, así se llama el tanque, o este grupo. Que bueno, tienen que ir avanzando. Ellos sí tienen que acabar la guerra como sea. Entonces, a cualquier encuentro que se encuentren, vaya la redundancia. Encuentro que se encuentren. Batalla que se encuentren. Exactamente. Que tienen que entrar, ¿no? Ellos no tienen una misión más que acabar con la guerra. Pero es muy padre este texto porque ahí sí hay varias batallas realmente interesantes. ¿No? Cuando se encuentran con unos soldados en el bosque. ¿Recuerdas que hay unos soldados en el bosque? Ah, sí, sí, sí. Y van ellos con los dos tanques. Tanques. Y que voltean a uno y voltean a otro. Ajá. No, ese es otro. Ah. ¿Ese también? No, porque ese que tú dices. Entonces, es cuando se encuentran con un tanque alemán. Ah, que uno se queda súper poderoso, ¿no? Sí, que era un tanque tigre. Porque para la gente que no sepa este dato, ahí les va. Se supone que Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo. Tenían dos mil tanques. Y alemana, alemana, ¿eh? Alemania tenía, ¿qué les gusta? O sea, quinientos tanques. Ajá. O mil tanques. Entonces, bueno, ya la armaron. Pero los tanques alemanes eran mucho más grandes, eran mucho más resistentes, eran mucho más todo. Y mientras que los estadounidenses tenían unos tanquesitos, tengo varios, pero chiquitos. Y estén unos tanquesotes. Y ajá, y Hitler dijo, yo quiero pocos, pero carrones. Sí, sí. Entonces, la escena que tú dices es muy buena, porque es un enfrentamiento de tanques. No hay más. Y tienen que acabar con él porque son tres tanques americanos contra ese tigre alemán. Y les cuesta uno y la mitad del otro terminar con ese tanque. Sí, sí, sí. Es una escena muy buena. Y la que yo te digo del bosque, es que se encuentran varios soldados con misiles antitanques. Pero se ve padre el efecto de los balazos, todo lo que llevan a explosiones. ¿Cómo van a ir rescatando a los soldados que estaban ahí desbordados para no ser atacados? Es muy padre este tipo de escena. Ahora, la escena donde Brad Pitt obliga al novato a matar a un alemán. Cuéntanos, porque ya no me acuerdo. Se supone que se les junta un nuevo integrante, ¿no? Un novato. Un novato que es el papel que hace precisamente este chico de Logan, Lerman. Ellos perdió a un miembro, o a un soldado. Ah, sí, es cierto. Entonces, no puedes andar sin nadie. Entonces, necesitas otro. Entonces, ahí te va este chavo, ¿no? Pero él nunca ha matado a nadie. Es idealista. Él, prácticamente, está en contra de la muerte, a favor de la paz. Pero está en la guerra, ¿no? Entonces, como necesitan que él se ponga a hacer su trabajo, que es matar a alemanes, entonces Brad Pitt lo obliga, literalmente, a matar a un alemán para que empiece a matar a alemanes. Que le pierde el miedo. Sí, porque le dice, necesito que hagas tu trabajo. No, es que yo no quiero. Pues, a mí me va a alemanes. Entonces, lo agarra a Brad Pitt, como que lo abraza y le pone una pistola en la mano y lo obliga a disparar a un alemán para que vaya a sofrir. Y no dudes que así ha de haber sido, ¿no? Sí, pues que... Porque muchos son, mucha de la gente que, pues, iba a las guerras o tal vez va a las guerras, son civiles, ¿no? O sea... Todos, todos, este... Son muy pocos los militares, digamos, que están entrenados para eso. Sí. Pero en estas guerras, en la primera, en la segunda y tal vez en esta guerra que está en la actualidad, o sea, pues, la mayoría son civiles que no andas por la vida, pues, matando gente, ¿no? No. O sea, sí tienes razón, pero al final acabo se convierten en soldados porque sí, ellos se enlistan. Sí. O sea, en ese momento fue como que el pueblo te necesita. Yo estaba en lo de Tío Sam. Ajá. Te necesita. O sea, vente y... ¿Cómo se llama? Enlístate. Enlístate para que aprendas a ser un soldado y te vayas a la guerra. O sea, quien se enlistó es lo que quería ir a la guerra. Eso sí ha de ser traumático. Sí, pero en ese contexto es para que te enlistas si no le vas a entrar a la guerra. Si no querías entrar, sí, claro. Ahora, entonces, tienen series muy buenas, tienen una fotografía interesante, y el guión realmente es muy bueno. Las actuaciones están fantásticas. Muy buenas, sí. Pero a mí lo que me gustó, por ejemplo, fue el trabajo de Brad Pitt. Sí, ¿le crees? Porque sí te crees que es muy cabrera en ese sentido como líder del tanque, pero que al fin y al cabo es humano. Sí. O sea, hay un contexto, si ponemos las dos películas, por ejemplo, del soldado Ryan y Fury, Tom Hanks y Brad Pitt son líderes de sus pelotones, lo que sea. Hank, Hanks, transforma sensato, más tranquilo, trata de llevar su liderazgo de una manera. Y Fury, bueno, en el Fury, Brad Pitt es como que más canijo. Ajá, más rudo. Más rudo, tiene que estar acá las vivas, ¿a qué necesito que se pongan vivas todos? Porque si no, nos va a cargar el payaso. Pero te manejan el lado humano, ¿no? Porque ya ves cómo, si recuerdas la escena donde le diga a matar al alemán, Brad Pitt se va y él siente la culpa por haberlo obligado a hacer eso. Ajá. Y luego regresan al campamento. Y bueno, ya venimos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él se va entre unas tiendas y se pone a llorar. Ajá. Porque ya empieza a sentir el peso de la guerra, pero él no puede doblarse ante sus subordinados. Exactamente, porque él es la cabeza, él es el líder, entonces lo tienen que seguir. Si lo ven débil, pues ellos se dividen también, ¿no? Sí. Entonces, la parte donde él se pone a llorar, y vemos lo que es su lado humano, que ya no puede más con esta guerra, pero tiene que hacer su trabajo. Ay, sí, qué raro. A mí se me hizo muy buena esa escena. Sí, buenísima, te muestra, o sea, es una película, pero sí te muestra esa parte humana que existe en cualquier guerra. Sí, totalmente. No creo que con, yo creo que solo alguien que tuviera algún trastorno podría estar feliz en la guerra, ¿no? O sea, no sentir nunca culpa, ni sentir la tristeza y el pesar y todo de estar en una guerra. Bueno, pues sí, porque ahora, si lo vemos de una manera cruda, por así llamarlo, pues no dudes que a lo mejor es la gente que sí disfruta matar gente, por eso se ha visto. Pues sí, puede ser. Puede haber habido gente que sí, es mi oportunidad para matar legalmente. Hacerlo con permiso. Ajá, exactamente, ¿no? Ay, sí, qué miedo. Bueno, entonces, de ahí nos brincamos hasta la escena que tú dices, donde precisamente ellos van en el tanque, se les descompone, pero ellos están solos. Solos, en medio de la nada. Exactamente. O de un pueblillo, ¿no? Sí, iban en camino a la nada por donde, y se les descompone el tanque. Entonces, se dan cuenta que van a ser atacados por unos, ¿qué te gusta? 500 hombres alemanes. Ah, sí, un buen. Entonces, ellos solos, en un tanque, se echan a varios alemanes, ¿no? Que, bueno, ya verán el final en que acaba, a nivel de que esta acción transcurre en toda la noche, o parte de la noche, ¿no? Entonces, se supone que aquí, la escena que dice Lupita, es del novato, se esconde abajo del tanque, hace ser muerto, para que pasen ya varios alemanes, y precisamente, lo que dice es que un alemán joven, igual que él, igual de novato, igual de lo que tú quieras, lo ve escondido. Ajá, y no dice nada. Le perdona la vida. Ahí es, yo creo que, a lo mejor, el mensaje que yo entendí, no sé si se hace, pero el que yo entendí es, pues ninguno de los dos tenía que estar aquí, ¿no? En una guerra. Sí, no es gente que... Ninguno de esos dos niños tenía que estar peleando y matando gente, ¿no? O sea, no es que son gente idealista, ¿no? Gente que tiene respeto por la vida o por los demás. O sea. Y ellos, en la película, ellos jóvenes, es como que yo estoy en tu posición, ¿no? Yo paso por lo mismo. Ajá. Porque puede haber gente que está en contra de la guerra también. O sea, como en la película que ya hablamos, comunidad, del héroe de Berlín, donde, precisamente, el joven alemán ayuda al afroamericano, en los Juegos de Olimpiadas, allá en Berlín, obviamente, en la Segunda Guerra, bueno, que le ayudó, precisamente, porque no estaba en contra. Estaba en contra de la guerra, quería ayudar al afroamericano, etcétera, etcétera. Es cuando gente buena se queda atrapada en la guerra, ¿no? Sí, se queda a fuego cruzado. No es que tú quieras estar en la guerra, la guerra te atrapa a ti. Sí, porque nada más, también son, este, ¿cómo se le llama? Se me olvidó su nombre. Reclutados. Ajá. A fuerza. Es como, ahorita, por ejemplo, lo que pasa en Ucrania. O sea, la gente hacía su vida normal y era feliz en su vida, en su país. La guerra, la guerra fue a ellos, ¿no? No, no ellos se enlistaron para ir a otro país y luchar, o sea, la guerra llegó a ellos. Correcto. Entonces, ese es el contexto de esta, como bien dices, que te alcanza la guerra, ¿no? Como lo que está pasando en Ucrania. Sí, y en muchas, yo creo que en la mayoría de guerras, ¿no? Siempre, o en todas las guerras, ¿no? Siempre hay gente civiles, gente inocente que no buscó la guerra. No, no, no. A la guerra le llegó. Como, como dijiste, lo que está pasando en Ucrania, que los hombres fueron obligados a quedarse a... A luchar. Porque no había mucha gente con quien, ¿no? Ajá, imagínate, dices, yo era un oficinista sentado ahí cinco horas en mi oficina, todo feliz, yendo por mis cafés al... al Seven, y ahora tengo que tomar un rifle y matar gente. Sí, exactamente. ¿Qué hacías antes? Yo hacía podcast. Ajá. Sí, ¿no? O sea, yo era servidor público, ¿no? Yo era, este, oficinista, yo era... atendía a un Oxxo. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, en la película de Soto Ryan nos explican que el papel de Tom Hanks, el capitán, él era profesor, y explican que él era profesor, y yo entrenaba un equipo de béisbol. Sí, sí, sí. Todo el mundo tenía un trabajo cualquiera. Tenía una vida antes de eso. Exactamente. Entonces, es muy interesante esta película, como yo creo que en el contexto en general, o sea, me refiero en el arte cinematográfico, en la historia, en la actuación del producto y insisto que es buenísima. Muy buena. Es muy buena. Les recomiendo que la vean si quieren dominar un rato con esta película. Tienen unos detalles realmente interesantes, porque, repito, el trabajo de fotografía es muy bueno, porque nos muestran las causas o los estragos que estaba dejando esa guerra, o sea, tal cual, igual como la de 1917, enfoca tal cual el caos de la guerra que estaba dejando. Hay una escena, no sé si la recuerdes, ya casi para terminar con esta película, cuando ellos van en camino en su tanque y van a todo dar, con todo el pelotón que antes de los ataques, pues, hay una escena donde van un buen de aviones bombarderos. Ajá. Si les recuerdo, son varios, así, muchísimos aviones, ¿no? Y creo que Rodney le dice, vayan por ellos, muchachos, o algo así. Ajá. La escena es tan impactante, el saber todos esos aviones, que son unos aviones ototes, porque son bombarderos, precisamente, y ver todo el cielo lleno de aviones, es muy interesante, porque con esa escena te dicen muchísimo. No tienen que explicarte más, es un buen trabajo de cine, ¿no? Porque como dice la famosa frase, enséñame, no me platiques. No platiques, enséñame, algo así dice. Entonces, esa escena me fascina, esa escena, además de la que tú dices del tanque, la que más emocionante. Sí, esa es la que dices, oh. Exacto. Entonces, en lo personal, ¿qué calificación le darías a esta película? Yo le daría cuatro y media. Ok. Yo le voy a dar cuatro. Ok. Porque tiene escenas un poco lentas. Sí. Como que, como la escena donde están con la chica alemana, ¿no? Donde se toman un break. Donde están en la casa, que está una chica y su mamá, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Y llega Pete con el novato, y ahí están como que, pues, a la casita, ¿no? Sí. Que también es muy buena, porque, dime. Es lo que debo decir, es una escena muy buena, porque pasan de estar hace cinco minutos ahí, pues, ahí descansaron, se bañaron, comieron, bla, 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 este, salen de la casa, bombardean, y derriban la casa de donde estaba la chica y la mamá, ¿no? Y se mueren. Y dices, bueno. Sí, pasan de tranquilidad, así como que, ay, cinco minutos, también cinco minutos, no, me voy a comer desintemente, este, me voy a dar un baño, o lo que sea, y pronto pas, pasan. Ajá. Y también como son interrumpidos con el pelotón que ya viene ebrio. Sí. ¿No? Y les rompe, ¿no? Y él, él tiene que mantener su firmeza, así, no me van a arruinar mi momento agradable que tengo ahorita. Ah, sí. Sí, sí. Porque nada más, en esa escena que dice que llegan todos borrachos, sí caen gordos. Sí. ¿No? Porque tú estás viendo cómo después de todo lo que sufren, se están tomando, se están tomando su tiempo libre, y llegan ellos a arruinárselo. Ajá. Así es. Así es. Sí, claro. Ok, vamos a pasar a la otra película para seguir comunidad. Vamos a hablar ahora, déjenme ver mi lista, porque si tuvo... Ahí está. Esta película justamente la estaba terminando de ver antes de grabar para recalcar mi conocimiento de esta película, que de a mí me encanta esta película. La he visto... Cien veces. Muchísimas veces, al igual que el suave de Ryan, por ejemplo. La veo y la veo y no sé por qué, pero me encanta. Y se llama como unidad la caída del alcohol negro, o Black Hawk Down, algo así, ¿no? Black Hawk Down, eso. Black Hawk Down. Exacto. La caída del alcohol negro. ¿Qué es un alcohol negro? Bueno, para los que no sepan qué es un alcohol negro, en cuestiones militarizadas, es un helicóptero grande, que transporta otros soldados de un punto a otro, y entonces se les llaman alcoholes negros, porque ya saben que en términos por ejemplo militares, esos son alcoholes negros, otros helicópteros se les llaman naves, otros helicópteros o aviones se les llaman como animales voladores. ¿Tú has visto esta película? Sí, la vi contigo hace algún tiempo y llegué justo como 20 minutos antes de que terminara esta vez que la estabas viendo, entonces es una película que tiene mucha acción. ¿Esa tiene más acción que todas las demás? Sí, mucha acción, como que siempre te mantiene al filo de la butaca, dirían, de qué va a pasar y disparos y corren y todo, muertos por aquí y muertos por allá. Sí, exactamente, esta película inicia como la mayoría, tranquila, porque nos empiezan a ver el contexto de qué se va a tratar, quién va a participar, de hecho en los primeros minutos nos van presentando a los protagonistas de esta película, con ciertas escenas, entonces como que en un transcurso de qué te gusta, 20 minutos, ponle, empiezan a presentarte a un personaje que va a ser relevante, a otro personaje que no sé qué, ¿no? Entonces, para rápido, vamos a hablar de esta película, que sale, ¿quién sale en esta película? Sale Josh. Harnett. Harnett, gracias. Que Lupita es fan de este actor. Así es. Casi me dejan por ese actor. Solo porque no le hice caso. Sí, seguramente. Para quien no lo ubica, salió en Ben Harrod, era el amigo inseparable de Ben Affleck. Exacto. Sale Eric Bana, que él fue Héctor en Troya, ¿se acuerdan de este película con Brad Pitt? Ajá, que es la pareja de Sofía Vergara, si no me equivoco. No lo sé. No estoy muy para el chisme. Sale Ewan, o Ewan. Ewan McGregor. Ewan McGregor, ¿no? ¿Quién se lo sabe? Que para muchos lo pueden conocer como Obi-Wan, ahí en Star Wars. Sale Tom Hardy, que es el que hace Venom. Sale Tom Sizemore, que ya hablamos de él, que es el señor Lupita que salió en el Soda Ryan. Es como el sargento o algo así. Sale William Fitchner, que él trabajó en Armageddon, Golpe Bajo y otros. Sale Jason Isaac, que él salió en Harry Potter y El Patriota y otras películas. El Patriota también es bueno. Es muy buenísima. Y sale Orlando Bloom, para quien no lo conoce, pues él trabajó en Piratas del Caribe y en Señor de los Unidos. ¿Sale Orlando Bloom? Claro, por supuesto. ¿Se murió al principio? ¿Por qué no lo recuerdo? Correcto. No se muere, pero tuvo una participación muy corta. Ok, con razón no lo recuerdo. Recordaría a Orlando Bloom. Bueno, antes de llegar a la parte de Orlando Bloom, ¿de qué trata esta película? Básicamente trata de que están en el año de 1993. Entonces, toda una unidad de élite del ejército de Estados Unidos es enviada a Mogadisho, algo así se llama. Somalia. Que es la capital de Somalia. Para realizar una misión de una plena guerra civil. Sin embargo, lo que parecía ser una misión sencilla se convirtió en toda una pesadilla. Entonces, estamos hablando precisamente en Somalia de los 90 y tantos, 93, que antes de empezar a preparar el material, empecé a buscar información de Somalia. De esa guerra. O sea, realmente no está basada tal cual, porque sí, si hay un documental de History Channel que habla precisamente de un alcohol caído, todo lo que conlleva, si hablan precisamente de las problemáticas que ven en Somalia, pero esta es una película hasta donde yo tengo entendido independiente. O sea, si tomaron como los hechos, pero no al 100%. Sí, 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 hemos entendido eso. Ahora, si quieren saber un poco más de lo que sucedió en Somalia en los 90's, ahí les va una recomendación. ¿Qué tal? Tengan estómago, porque hay unas cosas de barbaridad que uno puede decir, no puedo creer que la humanidad llegue a tal nivel. ¿A tal grado de maldad? Pues, maldad de la gente somalí y la hambruna que existía. O sea, antes de grabar Estaba yo viendo un video De unos niños Que estaban prácticamente desnutritos Por la falta de comida Y ya ni podían caminar por la falta de más o menos Ay, qué horror, Dios mío Sí, es muy crudo, pero fue lo que sucedió Les voy a ser sinceros, Comunidad No lo terminé de ver Llegué a una parte y dije, no, eso sí es demasiado cruel No tengo estómago ahorita Ahorita para ver No, yo no podría ni ver No tengo No quiero eso en mi cabeza No, no, nadie quiere ver este tipo de cosas Es que mira, es la realidad Es lo que sucede Luego por luego mucha gente se queja Porque nos hacemos de la vista gorda Pero no tenemos alma o corazón Para soportar ver las imágenes Que yo estaba viendo hace rato No son crudas, pero sí son muy emocionantes Emocionales Perdón, emocionales, sí, emocionantes no creo Emocionales, entonces sí es muy complicado Todo lo que sucedía allá en su mano Pero no me quise meter en este tema tal cual Por eso quiero dedicarme a la película tal cual Entonces regresando al tema que estábamos diciendo Y como lo dice Lupita Es una película con muchísima acción Sí Después de la, digamos Veinte minutos, media hora Más o menos Cuando yo quiero ver acción de este nivel Veo esta película Ahora, pero desde que conlleva esto Porque se supone que Ellos tienen una misión De poder capturar al líder De, de ella del De Somalia De Somalia ¿No? Un líder que se llama Aibit Entonces es el líder que está manejando todo ¿No? Bueno, antes de capturarlo Bueno, antes de saber dónde estaba todo eso Capturan a una especie de mercenario Que le vende armas Y etcétera ¿No? La misión es esa Acabar con este Señor Ajá Señor Aibit Entonces Cuando se supone que hay un plan Para poder arrestar A todo su, su consejo Creo que así se le llama Este Donde se le juntan Pues grandes personalidades Digamos en teorías políticas O que son manos derechas de Aibit Van a agarrar a toda esa gente Y algo sucede El gabinete Eso Ah El gabinete de ahí Van todos Vamos, el plan es este Ustedes van a llegar en los salcones negros Por acá Ustedes en tierra En los homies van a llegar Y que no sé qué Y ustedes van acá Y vamos a agarrar a los presionados Y nos vamos Y ya ¿No? En medio de una ya terminamos En una hora ya estamos de vuelta Ajá Absolutamente Y ahí Empiezan los problemas Ahí empieza la verdadera acción Ajá ¿Por qué? Porque es cuando precisamente Todo va a Como el plan Lo estaban marcando Y ahí es donde Nos damos cuenta Que Orlando Bloom Solo apareció Para causar Todo el relajo Ajá Ok ¿Por qué? Porque Orlando Bloom No se muere Pero se cae del helicóptero Ajá Sí Pero se cae del helicóptero Porque el helicóptero Hace una maniobra ¿No? O el halcón negro Hace una maniobra Para evitar un misil Entonces Orlando Bloom No se alcanza A agarrar La cuerda Porque estaba Baja por cuerdas Y se ve la escena Muy padre Cómo va cayendo Ay muy padre Bueno me refiero a muy padre En cuestión cinematográfica Ok O sea lo bien que estuvo hecha Ajá Cómo va cayendo Y entre el polvo Se ve como cae Y choca contra el piso Exacto Entonces Ahora tienen que cuidar A un hombre Caído literalmente Ajá ¿No? Y entonces Todo se empieza a salir de control Caído porque se cayó Sí Totalmente Entonces ya todo Empieza a ser un contexto Porque ya Están terminando con su misión Y en lo que están preparando Cómo se hace todo Los sumalíes Ya sabían que iban para allá Y ya empieza A generarse El título de la película Un alcohol negro Es derribado ¿No? Le dan en la cola Y cae desplomado Y ahora hay que ir a rescatar A los sobrevivientes Ajá O por lo menos los cuerpos también Entonces ya empieza ahí Desde ahí ya se empieza A causar todo un caos Porque ahora hay que ir A donde cayó el helicóptero Este Para rescatarlo ¿Quién quedó? Resguardar todo Lo que había Por ejemplo ¿Qué parte recuerdas De esta película Que te ha impresionado? Pues es que toda Toda es mucha Acción Yo creo que lo Lo impresionante Es Las heridas Y todo eso Sí se ve Se ven más ¿No? Es más gráfico Unas más que otras Ajá Digo Tampoco no son escenas nuevas Pero sí son escenas Que Sí te sorprenden Ajá Totalmente Hay una parte En la película Como tres cuartas partes Lo recuerdo bien Que hay una explosión Y un soldado Cae En el piso Con la mitad del cuerpo Au De la cintura para arriba Lo demás Por la explosión Bolo 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 En pedazos Pero digo que La escena No es nueva Porque esa escena Similar Pasa En el soldado Ryan En la playa Ajá Hay uno Que como que Lo baja En el soldado Ryan Como que Lo va jalando Ya cuando voltea Atrás La mitad Tom Hanks Va a jalar Y le salvaron A un soldado Cae un Una Un misil Una bomba Algo así Granada Ajá Y cuando se Cae todo el polvo Bueno se quiere Todo el polvo Así Se da cuenta Que le volaron La mitad del cuerpo Porque quería salvar Bueno pues acá Igual Igual Se da un misil O algo así Una mano por ahí Este Que se encuentra Otro soldado Digo Esta mano ¿Quién es? ¿Quién es americana? Pues me la llevo Para Para identificar Quién era Ajá Hay una escena Que Si es muy interesante Es cuando van de regreso En los homies ¿Hombies? ¿Hombies? Creo que si dicen eso Bueno Este El convoy Pues Donde Al Al Conductor Que va A la cabeza Choca un misil En el vehículo Y le explota Todo el parabrisas En la cara Ajá Se ve la explosión Y entonces se ve Que queda prácticamente Ciego Entonces no puede ver Tú sabes si es por el vidrio Por la sangre Pero no ve nada Se explota Ahora ¿Para dónde? Entonces El que va con él Es un coronel Que es el señor Corito que hablamos de Es que es este señor Tom Sizemore Creo que así se llama Su apellida Que él es sus ojos Y él los En los maneja ¿Sabes de qué me recordó eso? No sé si mucha gente Lo recuerde Esta película De Una película no La caricatura Que era de carros Un carro blanco ¿Un carro blanco? Meteoro Ah sí sí Meteoro ¿Te acuerdas de meteoro? Ajá sí claro Llegaste a un capítulo Donde según estaba Un conductor misterioso Ajá Que le decía Tú serás este Mis ojos Mis piernas Y yo seré tus ojos Ajá Así me recuerdo Así igual Así Tengo que hasta ahí Se lo volaron Ajá Entonces Hay muchas escenas Muy interesantes De bajas De militares O muertes pues Sí ¿No? Ataques Como todo el pueblo Va encima de ellos Ah sí Ellos por qué rescatar A uno o dos soldados Para no dejarlos Ajá Tienen que hacer todo 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 Un movimiento De soldados De helicópteros Y como todo el pueblo Va sobre de ellos Porque no los quieren allí Porque ellos no tendrían Por qué estar allí Para empezar No porque era una guerra civil Era una guerra civil Entonces no se podían Intrometer A menos que el mismo pueblo Los atacara Ajá Y fue lo que sucedió Ajá Entonces Se empiezan a separar Soldados del grupo Otros son heridos Estos todos tienen que ir Allá Al 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 rescatar ¿Cómo se llama? El halcón negro Ajá Y luego Por cuestiones De rescatar Al primer halcón negro Que se cae Otro halcón negro Entonces Por favor Exacto No puedes Pero entonces Este No se cae literalmente A la primera Ajá Lo Digamos entre comillas Hieren Al helicóptero Ajá Le dicen ¿Sabes qué? Regrésate Porque Si estoy medio Gacho lo que te hicieron Ah, cámara Se va de regreso Y no sale Ni a la mitad del camino Y se desploma Vas Se cae Entonces Digamos que El primero cayó En el punto A ¿No? Y así en el punto B Estaba kilómetros De Es el del primero Ahora ¿Cómo le vamos a hacer Si no estábamos preparados Para este tipo de cosas Ahora cómo nos dividimos Ahora hay que ir a rescatar Al otro Hay sobrevivientes Ajá Entonces Los militares Pierden la iniciativa Ahora ellos ya son El blanco El blanco Exactamente El pueblo ¿No? Entonces Es realmente muy interesante Cómo conllevan La película Este actor Que dijimos Que se llama Josh Harnett Harnett Digamos que Es como que La cara de la película Inclusive está en la portada De la película Lo del póster ¿Por qué? Porque él fue ascendido Por cuestiones De que su teniente O algo así Es este ¿Le da ataques? Epilepsia Epileptico Y le dice ¿Sabes qué? Él se va para su casa Tú vas a estar al mando De todo este relajo De tu pelotón completo Eres nuevo Básicamente Te vas a ir A una misión complicada Casi casi suicida Entre las calles Pero se ve como Cómo él va Analizando Cómo trata de llevar A sus hombres Obviamente No todos se enfocan En él Se enfocan En otros soldados Pero Él es como que La imagen principal Por eso está A tal nivel Que él está En el póster En el póster Porque él es un soldado Idealista Es una buena persona Hace su trabajo Entonces es como que No sé Hasta el galán De la película Entonces tú vas a Sí La cara bonita De la película Así es Entonces para ya Alargarnos más Porque les está alargando Mucho este podcast ¿Qué podrías dar Relevante Respecto a esta película Que te haya llamado Mucho la atención Además de las escenas Además de la acción Es que para mí Es como Como la acción Es lo que me llama La atención De esta película O sea No tiene como escenas Como tú mencionas La de 1917 De De fotografía Y eso Esta no Esta es como Más sencilla ¿No? Sí Esta no tiene Mucha fotografía Que digas Pero sí tiene Mejores efectos Y más acción Eso sí tiene Es que Esta lo bueno Que le vería Es que tiene Más acción Te mantiene Todo el tiempo Al filo Del asiento Y estresado Porque casi Los atrapan Casi no Casi se mueren Casi se salvan O sea Todo eso Sí Definitivamente No tiene mucho trabajo Cinematográfico Pero sí tiene Algunos contextos Sí lo podría llamar Como sea Así de fotografía Porque sí Manejan ciertos Colores azules Para la tristeza O la soledad ¿No? Ciertos colores rojos Para la acción ¿Sabes cómo se me hace Más como de videojuego? Podría ser ¿No? Podría ser Sí también Cuando lo he visto Hay ciertas escenas Que yo recuerdo Cuando jugaba Refrostar Crap Ajá Era juego de estrategia Algo similar Ajá ¿No? O un juego que se llamaba O se llama Red Alert ¿No? Alerta roja También era de soldados Sí hay partes Ajá ¿No? Como videojuego Exactamente ¿Qué calificación le pondrías A esta película? A esta le pondría Cuatro Sí también Yo creo que en lo personal También le voy a poner Cuatro estrellas Este Porque me encanta Esta película Hay escenas donde Ya las veo Últimamente Ya me aburren ¿No? Ajá Pero porque ya la he visto Mil veces Sí exactamente Ya la vi muchas veces Entonces Yo la veo por la acción Y hay una escena Donde tienen que Curar a un soldado Que siento Es importante Pero para el contexto Que yo necesito ver la película Como que dices Bueno pues ya pasamos De la acción Me mandaste algo muy 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 bajo Muy bajo Bueno te bajó el nivel Y ahora tení que ir subiendo Poco a poco Ajá Es donde ya se pone interesante Entonces Podría no estar Podría no estar Perfecto Lupita Ahora ¿Alguna recomendación extra Que quieras darle a la comunidad Respecto a cualquier otra cosa? Hay otra película Es que no recuerdo el nombre La vi contigo Y es donde están También como atrincherados En un edificio Y todos se les acercan Como por todos lados ¿Igual militar? Igual militar Se van a 13 horas Algo así Algo así Es muy buena también No recuerdo bien Te voy a volver a verla Porque no recuerdo Tampoco los actores Pero también como que Te mantiene al filo ¿No la hacía El Chico Thor? No me acuerdo No me acuerdo Tampoco Esa Y también la de Argo Esa no sé si la recuerdas Con Ben Affleck Que está en la embajada De Estados Unidos En Irán Creo Sí, sí También es muy buena De guerra Bastardo sin Gloria A mí sí me gustó Ok A lo mejor podríamos hacer Un capítulo extra De este tipo de películas Ajá También me gustó La de Hasta el Último Hombre Que vimos hace poco Por segunda vez Lo podríamos meter En una segunda lista De películas De películas de guerra Hay una buenísima Muy cruda Que se llama Pecados de guerra Ochentera Que es de Vietnam Ok Que también Sí Es como Son de esas películas Que yo como no tolero Mucho el sufrimiento humano Ajá Solo la vi una vez Sí Pero Sí está A lo mejor No fuerte Porque pues ya es vieja Y antes no había escenas Tan fuertes Pero el tema es Es fuerte Porque es de todos Los abusos Que se cometieron En la guerra En la guerra Sí, sí, te creo Ah, también Te dijiste Abusos en la Cobra Una que también Podremos incluir Que se llama Lécimo en el Sol Ay, esa es muy buena Pero ¿Sabes qué? Me he estado dando cuenta Que nos faltó una película Por hablar ¿Cuál? Vamos a ir rápido Comunidad Ya rápido para irnos Franco Tirador Que hizo Bradley Cooper Bradley Cooper Esa es muy buena Porque hay una que se llama Shooter Pero esa es otra Esta definitiva es muy buena Porque está hablando Precisamente de la guerra Si fue soldados Ajá Es realmente muy buena Porque Sí te va a ver Cómo va evolucionando Cómo va y viene Por el amor a la guerra O por servir a su país Porque hace cuatro despliegues O va cuatro meses Ajá Va cuatro meses Entonces por hacer su trabajo Empieza a tener problemas Su matrimonio ¿No? Sí Es que la conoce Se casan Y que sí Pero ya no Regrésate Ya no vayas Ya eres diferente Entonces Es una película muy interesante Pero muy muy buena Y el final Como él queda con el ¿Cómo se le llama ese trauma? El estrés Estrés postraumático Ajá Exactamente Como ya quedó Ya bien tocado Sí Pero es muy buena También es muy buena Esta cómo te maneja la acción Tiene un poco más de acción Como buscan un tal enemigo Que se llama el carnicero Que usa un taladro Ajá No Para hacerte daño Para matar a la gente Sí Muy 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 cruel De esa película Yo quería hablar Pero ya es muy largo Pero vamos a dejarlo Nada más hasta aquí Nada más quiero hacer un detalle No sé si lo recuerdas Si te lo mencioné Que lo más Chapa de la película Es el bebé Ah sí Porque se ve claramente Que es un muñeco Es un muñeco O sea Que él le mueve la manita Con su mano ¿No? Sí De hecho se ve Porque se supone Que es su segundo bebé Ajá ¿No? Entonces Ahí están discutiendo Ellos en el puerto del bebé Y él le quiere quitar La bebé a su esposa Y ahí se ve Que es un muñeco Ajá Y luego En una escena Donde él está platicando Con el bebé en brazos Y él con el pulgar Está moviéndose La mano del bebé Sí Exacto Le quitas el realismo A la película Totalmente Con eso rompes Si le pones atención Rompes Ajá Y eso lo vi Y eso lo vi La segunda vez Que la vi Para que la redundancia Pero ya es un eluco Pareciera Sí Totalmente Ok Ok Pues ahí lo tienen Espero que No se les haya sido tan pesado Porque teníamos que hablar Bien en contexto De las películas Porque son muy muy interesantes Creo que nos Llegamos un poquito Pero Valió mucho la pena Y espero que lo hayan disfrutado Que lo hayan Que se hayan entretenido Con respecto a este tipo De proyecciones Sí son unas cuestiones Muy crudas Que hay que tomar en cuenta Porque hay una realidad Muy fuerte ahorita Allá afuera Así es Entonces por eso quería Hacer hincapié Una En nuestra sección De recomendación de películas Para entretenerse Para que vean un contexto Y dos Para ver la realidad Reflejada por Hollywood De lo que está sucediendo Allá en Europa Así es Antes de que vayas Déjame darte esta información Que vale oro Si necesitas un spot De audio Para tu marca Negocio O producto Y deseas llamar la atención De más clientes potenciales Contáctame por mis redes sociales Y cuéntame Cómo puedo ayudarte Soy Oscar Wittrón La voz marca Para ti Gracias Zupita Muchas gracias A todos por invitarme Y espero que les sirvan De algo Nuestras recomendaciones No somos expertos Pero nos gusta ver películas Así que Amor y paz Para todo el mundo Por favor Exactamente Ahí lo tienen Comunidad Espero que les haya disfrutado Que se hayan divertido Que puedan dar la oportunidad De estas películas Si no las han visto Véanlas con un domingo Véanlas con paciencia Véanlas con ganas Y creo que nada Para ver Así es Ahí lo tienen Comunidad Entonces Como siempre Como siempre Ya para dejarnos en paz Que tengan un excelente día Bye Diles adiós Spike Whoa